Señor le mandan una copa a la dama que lo acompaña Entiendo que es falta de respeto, discúlpeme pero a mí me maldan Los señores de aquella mesa me informan que son de la mafia No se preocupe mi compa, pues los gajes del oficio Yo le acepto su disculpa, pero hágame un favorcito Y entreguéle esta tarjetita al que se la pega de macizo Ahí lo inventaba el 10 de mayo, pues mal directo no se puede Se levantaron tres de la mesa y llegaron en forma prepotente Para que sepa ya te enredaste y no sabes con quién te metes Y yo no soy ningún Manuel Juárez Quiero a la dama, me la respeta Y si me pide mis credenciales En mi pistola tengo la seña Y yo soy Aquiles, el de Tijuana Y aquí ya se los cargo gesta Por si no lo saben, se los digo Yo soy Aquiles, el de Tijuana Y ustedes, mis subordinados O son contrarios de la plaza Y no pienso averiguarlo Ahí nos enteraremos mañana Al día siguiente en las noticias También en el semanario Z Crieron muertos en un restaurante Con asesinados con violencia Se piensa fue un jefe de la mafia El que en Tijuana carga la bandera Me quedo con Palacho